Aya, yeah, yeah, oh, to fall, 24, stack up, TG, skr, gang, dímelo 24 Tú no eres ganga, no, no, tú no eres ganga, vi Tú no eres ganga, yeah, ustedes no viven así Los dracos directo a tu cara, somos los que damos la para Los kilos me llegan a casa, te paso y te prendo la cara Tú no eres ganga, no, tú no eres ganga, vi Tú no eres ganga, yeah, ustedes no viven así Los dracos directo a tu cara, somos los que damos la para Aquí nos bregamos con grana, nos ven y toditos se cagan Tú no eres ganga, tú eres una tanga Yo saco mi huevo a los públicos pa' que los haters de una vez los lamban Si hablamos del higo en el género urbano, a mí hay que dame mi banda Yo le pongo a bailar la bamba, mientras la 40 hangue igualito que una manga larga Hangueando del build igualito que Spiderman Ve y búcame el item, que me fumo una libre entera y te puré Y me meto mis vitamins, el tutu con la pelco se A tu cuero le quitamos el queso bebe Ella una mala, se la traga cuando te la saca Tremenda santa, ella era seria, ahora una pata Y cuando lo mames ella tiene la lengua más larga que una corbata Te saca la leche y la pasa, fumando hierba como un rasta Yo le rompo el culo, yo le rompo el culo Hasta que me grite ya basta Y quedo más frío que Alaska Tú no eres ganga no, tú no eres ganga vi, tú no eres ganga y ay Ustedes no viven así, los dracos directo en tus caras Somos los que damos para, aquí nos bregamos con ranas Nos ven y toditos se cagan Dímelo tal y dímelo listo que es lo que vamos a hacer Cuántas onzas de tu, tu, es que nos vamos bebe Estoy que no puedo ni ver, ya subimos de nivel Andamos con cien mil emprendas, nosotros tenemos el poder Tengo la Draco, tengo la Aka, tengo la Glo Ustedes son chotas, te doy moca Viste de Gucci, también de Louis y Ferragamo Con los taggers frenamos, en el baúl te tiramos Tú no eres ganga, tú no eres ganga, tú no eres ganga na Ayer me compré una Ford, hoy mismo la tuve que usar La perca o la Sunny y el Link, esa mezcla me pone a matar La perca o la Sunny y el Link, esa mezcla me pone a matar Disculpa sin mi visión, para ti no es la mejor Yo solo pienso en dinero, porque con dinero se pasa mejor Yo antes bregaba en la calle, tú sabes la historia, no te haga menor Ahora me meto al estudio a hablar mierda y no hace calor Salgo en la televisión, sueno en la radio, mi pana se oye cabrón Par de millones a nombre de mi abuela, en otro país evita el calentón Me siento bonito, me siento en el limbo Con tanto dinero que me veo lindo Me miro al espejo y sabes lo que veo, veo Soy un tipo feo, con par de coma y par de cero Par de pistolas pa' hacerte agujero Me gustan las putas y no grego con cuero Te voy a jurar, tú te vas a morir también si yo me muero Tú no eres ganga, no, no, tú no eres ganga, vi Tú no eres ganga, yey, ustedes no viven así Los dracos directos a tu cara, somos los que damos la para Los kilos me llegan a casa, te paso y te prendo la cara No cuento de hadas, son cien toneladas Misión completada, no me cuentan nada Dime quién nos para, te enterramos con una pala Siempre somos con Lala, nos buscamos a la buena o a la mala Hey, delay 24, we drippin', venimos for more Never miss a call, make it rain, parece waterfall Mi clopeta quiere que te desespere pa' ver si te mueres Y ustedes me enteren que su ganga a nosotros no temen No busques que coma un backward a ustedes lo quemen Llegué en un VM y me fui con tu VM La encontré en mi DM, ella quiere a mí teneme Si quieren problema, bajamos con el FN Wow, oye que lo que De ahora en adelante quiero que me llamen Tali, Bolsuaga Normal Tiger Gang, 24 Stacker Little Kitty, no, wow, wow Austin, baby The reason Choviló en el beat Y tu cuero en el sweep El Tiger sweep That is Tú no eres ganga, no Tú no eres ganga, vi Tú no eres ganga, yeah Tú no eres ganga, yeah Tú no eres ganga, no Tú no eres ganga, yeah